¿Cómo se contactó con Fernando? Me contacto con él para ver si había alguna movida acá en Paraná, bueno, Entre Ríos, y la manera de sumarme o la manera de encararlo, a ver qué requisitos tenían como para empezar. Así que él me dice que acá en Entre Ríos no había nadie, así que charlamos un rato, me da los requisitos del movimiento, porque es un movimiento bastante organizado, tiene ciertas condiciones, ciertas reglas, y bueno, nos largamos en febrero y pintamos nuestro primer mural. ¿Y ahora por cuántos murales ya van? Nosotros tenemos 19 murales, los pintamos uno por vez, digamos, no salimos a pintar dos, aunque en alguna oportunidad hemos pintado dos, pero más de eso no, porque hacemos una especie de celebración de la palabra en torno, celebración de la poesía en torno al muro. Nos juntamos, elegimos la frase, charlamos con el dueño del muro para ver qué idea tiene, la votamos a la frase, la frase más votada es la frase que se pinta, luego se dibujan las letras y por último se pinta. Entonces no nos dan mucho los tiempos como para hacer dos o tres muros. En Seguí también están haciendo un lindo trabajo, creo que Chajarí también tenía, había empezado, pero los que más están actuando en Entre Ríos somos nosotros. En principio nos habían pedido que preferían que no fueran frases de poesía, de música, pero es inevitable la poesía de la música, así que nosotros las vamos incorporando. Pero fundamentalmente acá nos hemos puesto de acuerdo y tratamos de que lo que pintamos sean frases sugerentes, sean frases estimulantes, no tengan que ver con los amores contrariados o el dolor o el sufrimiento, sino más bien con una idea un poco más de alegría, de felicidad, de optimismo, de esperanza. Entonces, bueno, de ahí sacamos las frases, van surgiendo de acuerdo, ya te digo, en cada uno de los muros van surgiendo frases, las vamos anotando y esas frases después son votadas luego en los muros siguientes. ¡Gracias!